¡Córrele, córrele! ¡Ven para acá! ¿Para acá? Le arrojé la cabeza, no sean malpensados Episodio 1 Johnny Cage Estamos a punto de aterrizar Aterriza bien, ¿quieres? Como siempre Sí, claro, negras Sonia ¿Qué? Mírale ese trasero ¿Qué me ves? Nada Muy bien, estúpidos Tenemos que bajar Ya saben Partir traseros Para evitar que Shinnok controle la tierra Ya saben ¡Perfecto! Ahora tenemos mamados super especiales Sí o no, amiguito ¡Cállate tú, pinche Johnny Cage! Oh, tranquilo Tenemos que bajar y derrotar a Shinnok Porque si no nos va a meter la reverga Y ya valimos verga No Se adquiere los tacos Nos alegra que Sonia nos haya dejado unirnos Vamos a cogernos a Shinnok No literal, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Pues aterriza, güey! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi loco! Te voy a agarrar a mergazos, eh Oh sí, oh sí Sí, mira No, por favor, no, sigo siendo virgen Sucia ¡Ay, sacate de verga, no! ¡Sácate de verga, no! ¡Madre de la madre! ¡También te ha brotado un poquito! ¡Oh sí, es sabroso! ¡Hola! ¡Hola, nena! ¡Oh sí, pero qué brazo! ¡Oh, no! ¡Bésense! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, mis pelotas! ¡Ay! ¡Es que media cosa! ¡Oh sí, es sabroso! ¡Ven conmigo, papi! ¡No, yo no sé tu papel rico! ¡Ay, oh sí! ¡Ay, zorra! ¡Te gusta que te consiguen, eh! ¡Ay, oh sí! ¡Sácate de verga! ¡Ay, ay, ay! ¡No mames! ¡Verga! ¡Ay, sí, ándale! ¡Qué noque! ¡Ay, qué noque! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Dije que te iba a agarrar a vergasas, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Sonia Ya se te apareció el chamoco Que alguien llame a los cazafantasmas Ahí está Sonia Sonia ¿Estás bien? Lo siento No eres tú, soy yo No eres mi tipo Deja de moverte ¿Oíste lo que se rompió? Fue mi corazón